Música 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 Que andas plebes? Aqui andamos otra vez Miren Aqui andamos otra vez En la terna a busca de los De los pescados De la pesca Vamos a ver, sacamos un poquito de carnada De camarón vivo para A ver si agarramos unos parquillos por aqui en un tren Ahorita les muestro cuando andamos tarreando y sacando Los camaroncitos De vergazo we Que chingados Música Cuidado we Puyeques Chopas y puyeques Mira, estos son buenos we Para el ganado we No Puyeques Borrar agua Jajaja Mira No puedo tenerla Jajaja Nada Otro puyeques Otro puyeques Otro puyeques Oro puyeques Ahorita lo junto yo Ahorita lo junto yo Lizeta Ay en un camarón de vera Mira a ver No, en esta terreno de agarras Mira Ahi esta uno Ahi esta otro Dos Desamarrole Esto? Lo desamarro aqui? Era la marca que me estaba remendando Aqui Ya traigo dos Y una Una sardina Una liceta Dos licetas Ahora si Se armó la Se armó la machaca Se armó la machaca Con la carnada Mira Es nomas Chayán Julián Cadena Mira wey Mira wey Mira wey Mira wey Traete el carro A ver Mira Mira A ver Ahí se mira el animalero Jajaja Van a necesitar hielo wey Voy a traer hielo Mira Que chulada Ah wey esta lleno para allá Julián Vamos a tu copo mira 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 Ya ven No prendo la cochinada Esa mira Ah 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 Y aquí esta el detalle de la sacada del camarón Miren Cómo queda uno Lleno de lodo por todos lados Porque anda de los drenes pues tirando la atarraya Y como pueden ver pues está lleno de lodo por la orilla Queda bien cochino uno Nada más que Pues saca buena carnada Pero no, está muy sucio el asunto Al que no le interesa llenarse de lodo Pues no pasa nada Pero sí queda uno bien cochino Ahorita vamos a ir a pescar Con la carnada que agarramos Y si hay alguna captura Ahorita se la subo Aquí tenemos a este bello ejemplar de hombre Que picó Dice que le picó un pescadito Pero corrió y se encuevó ¿Lo trazaste o qué? ¿Ahí se aflojó? ¿Sí son camarones? Pero mucho brincan Vamos a tirar A ver qué ondas Aquí este viejo ya Ya tronó una piola Para empezar Ok Vamos a darle piola a esto Para levantarlo para allá Y a ver hasta Donde quedamos Vamos a levantarla Hasta donde debe Hasta la cámara Es la misma Mira Agarra la corriente Y se la lleva para allá Es la misma Ahí le pegaban un llamoncillo Mira Ahí la corriente Se la va a traer para acá Y le va a dar vueltas así No hay otra Están chiquitos los que pican Aquí está picando Pero están chiquitos Vamos a montar esto Aquí está picando Aquí está picando Pero no se lo lleva Porque están chiquitos No hay otra Oh Es la ya Ah 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 hombre esto es lo que está comiendo esto es lo que está comiendo hombre que es eso un roncacho un cochito pero muy chiquito estos son los que están acabando con los camarones lo voy a llevar ese para freírlo en la mañana un poco que ya creo que me iba a decir sin sacar nada yo a pedo me empieza a picar ahorita pero cuando está muerto este no lo acabo de sacar we lo acabo de sacar con la destina ya voy a ver ya está subiendo a pedo me empieza a picar esta madre la verdad es que si ya va a picar sus piernas y las piernas las piernas y las piernas no lo acabo de sacar la puerta bien verbiado nos dejó el Julián con esta pesca la pesca que hubo no hubo pescado como siempre pero hubo camarones andamos en la que sigue pues como de costumbre no hubo pesca hubo camarones sacamos bastantes camaroncillos con la atarraya y ahí les voy a subir el video como se saca la carnada en los estanques, en los drenes aquí en Abolato en Dautillos sale ahí les voy a compartir el video como nos vimos atarrayando como le hicimos para agarrar la carnada ahí nos vemos en la próxima saludos y y y y y y y y Gracias.